El próximo 21 de abril tendremos la segunda Vivienda Tón. Es por eso que quiero invitar a las colonias de Marinilla, El Santuario y Granada para que se unan a esta gran donación en favor de nuestros campesinos del oriente antioqueño. Los espero a todos. Vivienda Tón 2018, sábado 21 de abril, de 10 de la mañana a 10 de la noche, en el Centro Comercial Premium Plaza.